Pues amigo de conexión, el señor Lorenzo Córdoba sigue asediando al presidente de la república y bien lo dice ahí un Twitter de uno de los seguidores de la 4T. No cuquen al presidente porque si no el tigre va a rugir. Pues le presento aquí en pantalla, amigo de conexión, al diario Chayotero Reforma, el cual usa ahora sí Lorenzo Córdoba para poder emitir sus opiniones y él lavarse las manos como si fuera un producto de una investigación. De todos es sabido que usa al señor Illy Ortiz del Universal o usa al señor Ciro Gómez Leiva ya en imagen televisión o el diario Reforma para pasar información por abajo y golpetear la investidura que tenemos aquí enfrente. Cuestión al INE. A presidencia, si pagó preguntas en la mañanera. Recuerda que el 23 de diciembre cuando el presidente de la república describió muy bien esa asociación delictuosa entre el PRI, PRD y el Partido de Acción Nacional en el mentado va por México. Ahorita le voy a pasar el video completo para que quede usted mejor informado todo lo la pregunta y ahora sí la respuesta del presidente donde Lorenzo Córdoba a través del Reforma le pregunta al presidente que si le paga a los reporteros para que le pregunten para que le pregunten todo a modo de que él se pueda lucir. Bueno, pues amigo de conexión, ¿qué le parece si pasamos en este instante a ver en este momento qué fue lo que se dijo en aquella ocasión en la mañana donde el presidente de la república ahora sí puso con pelos y señales quiénes eran estos individuos, a qué se dedicaban y qué están, qué es lo que extrañan y qué están por así. Vamos a darle play para que quede usted mejor enterado, amigo de conexión. Señor presidente, y en un segundo tema, el día de ayer los líderes del PRI, el PAN y el PRD a través de una videoconferencia concretaron o dieron el banderazo de salida a esta alianza. También el consejero presidente del INE habló de que confía en que no intervenga en las elecciones. Ya usted se ha manifestado respecto a que habrá libertad en las elecciones y que usted no intervendrá. Preguntarle, señor presidente, pensando que el siguiente año será el año electoral más grande en la historia de nuestro país, preguntarle cómo va a buscar usted que haya elecciones libres y qué opinión le merece los comentarios que hicieron ayer los líderes de estos partidos en su alianza. Pues es algo natural, obvio, ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando de que eran distintos. Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo. Y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto de privilegios. Pero es legítimo, esto pasa en todo el mundo. Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios. Entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados, todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos, todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no los hacen, todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo. y también una parte que no está vinculada sólo a lo económico o a intereses materiales, sino a un pensamiento conservador, que nos vean como comunistas, populistas, paternalistas. Existe también mucha gente así y todos merecen nuestro respeto. Yo lo que creo que el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, pues lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitarle el presupuesto a los pobres. Lo demás es secundario. ¿Quién gana una gobernatura? ¿Quién gana en los ayuntamientos? ¿Quién tiene mayoría en los congresos locales? Lo que les importa, además ellos mismos lo han expresado, es que no tengamos, quienes apoyan al gobierno, quienes están llevando a cabo la transformación, que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la función principal de la Cámara de Diputados? La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Aprobar el presupuesto. O sea, no aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, el que haya pensión para niñas, niños con discapacidad. No soportan el que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se exprese, aunque no se lleve a la práctica, porque significa todo un proceso y hay muchos obstáculos, precisamente porque son muchos los intereses creados. Les molesta que se hable de atención médica y de medicamentos gratuitos. les molesta muchísimo el que se siga fortaleciendo la educación pública y que la educación no sea un privilegio, sino un derecho. Porque ellos apostaron durante todo el periodo neoliberal a la privatización de la educación, de la salud. Entonces, eso es lo que está en cuestión. Va a ser una elección interesantísima porque la gente pues la va a decidir que quieren más de lo mismo o retrocesos o quieren que sigamos adelante. ¿Cómo garantizar esa libertad que alguien en el gobierno no intervenga en las elecciones comunes? No puede nadie intervenir del gobierno. Que ese es otro distintivo. Ellos vienen de un régimen antidemocrático. O sea, hicieron fraude. hay muchísimas víctimas del fraude electoral que cometieron estos que están ahora unidos. Incluidos los intelectuales orgánicos que guardaron silencio. Firmaban manifiestos a favor de los fraudes. Entonces, ahora son los que se están agrupando. Me causa, la verdad, mucho orgullo. Es un triunfo moral. el que al paso del tiempo, después de luchar muchos años, junto con millones de mexicanos, se logra iniciar una transformación y a los dos años se unen los conservadores para detener el proceso de transformación. ¿Puede haber algo más satisfactorio que eso para un luchador social, para un demócrata, para un revolucionario, un reformador, un transformador? no. Imagínense si a los dos años toda esa fuerza conservadora no se manifestara como una oposición, como lo están haciendo, ¿cuál sería el mensaje? Pues de que no hay ningún cambio, de que todo sigue igual. Entonces, sí es motivo de orgullo, un timbre de orgullo, una dicha enorme, el que se estén uniendo en contra de nosotros porque estamos defendiendo la causa que enarbolamos durante muchos años y que ahora estamos llevando a la práctica, a la realidad. Pero, desde luego, es muy legítimo, eso es parte consustancial de la democracia, que haya oposición. Ahora, vienen las elecciones, todos tenemos que ayudar para que las elecciones sean limpias, libres, que no se utilice dinero del presupuesto y no sólo del presupuesto federal, no se debe utilizar dinero de los presupuestos estatales, de los presupuestos municipales, no se debe de repartir despensas, no se debe de traficar con la pobreza de la gente, desde luego, no puede haber trampas, voto libre, secreto, y que el pueblo decida lo que considere y nosotros vamos a acatar lo que sea la voluntad del pueblo, lo que la gente determine, no vamos a meternos en nada a favor de ningún candidato, de ningún partido, ahora están haciendo las selecciones de candidatos en Morena, que es el partido al que pertenezco, aunque ahora tengo licencia porque estoy desempeñándome como presidente, pero nadie puede decir que tengo un candidato que he hecho una recomendación a nadie en ningún caso, no entero como ustedes por las noticias, ya les platicaba yo la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco y Madero, Porfirio Díaz hacía las listas y tenía las llamadas palomas mensajeras antes de las elecciones, tipos de seros eran los que salían, Madero se enteraba por la prensa, y recomendaba que lo voy a hacer yo siguiendo ese ejemplo, le voy a mandar cartas a cada gobernador como lo hacía Madero cuando se celebraban elecciones, es una cosa única lo cual demuestra de que era un auténtico demócrata, le mandaba cartas a los gobernadores diciéndole le pido favor que cuide que las elecciones sean limpias, que no importa quién gane, que lo que importa es que se respete la voluntad del pueblo. vámonos riendo pues amigo de conexión, pues ya escuchaste al presidente de la república, qué fue lo que le dolió tanto a Lorenzo Córdoba, y obvio, al partido de acción nacional, partido revolucionario institucional, y lo que queda del partido de la revolución democrática, saque sus propias conclusiones, porque por este pretexto donde el presidente los describe de peapá, lo traen de un ala en este momento. Bueno, vuelvo a repetir, el doctor Alfredo Jalife Rem, hoy escribió en Twitter, no cuquen al presidente, porque va a salir ese tigre, el cual se llama pueblo. Vámonos riendo pues amigo de conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado, y está en Facebook, manita arriba, suscríbase también, vámonos riendo raza. Gracias.